Buenas tardes, bienvenidos al inicio de esta actividad conjunta entre la Embajada de Israel y el Centro Sefarada de Israel, cuyo título es Israel frente a la crisis del coronavirus, y contamos para ello con la presencia de Rodica Rarian Gordon, que es la Embajadora de Israel en Madrid. Buenas tardes, Embajadora, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Muchas gracias, también es un placer para vosotros. Rodica, aparte, es Embajadora de Israel en Madrid, es diplomática de carrera, ha estado, por ejemplo, fue Embajadora anteriormente en Rumanía, que además es el país de su origen familiar, estuvo también Embajadora en México y fue Directora General para Europa, para las relaciones con Europa en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero tiene una particularidad también en algo, que es que yo no sabía, que es que ella es de formación científica, es de formación académica, es bioquímica, cosa que es posible en el mundo diplomático, pero no muy habitual, o sea, por lo menos en el sistema español no es muy habitual que haya científicos, aunque también los hay, con lo cual Rodica puede hablar desde un punto de vista diplomático, pero también con conocimientos científicos. Entonces, para entrar ya en materia, lo que vamos a hacer es, yo voy a ir planteando a la Embajadora una serie de cuestiones, que se me han ocurrido, que hemos tenido ella y yo, hemos ido analizando de manera previa, y yo le voy a ir preguntando cosas. La idea es que tengamos un diálogo, pero ella va a ser la artista principal de todo esto, y, mientras tanto, ustedes ya pueden ir planteando las cuestiones, las preguntas que quieren a través de nuestro chat que tienen en YouTube, y nosotros iremos seleccionando preguntas para hacerle a la Embajadora al final. Entonces, yo lo primero que te preguntaría, Embajadora, es analizar una cuestión que es una evidencia. que el primer caso en Israel de coronavirus se confirmó el día 21 de febrero de este año. Desde entonces, ¿cuántos aproximadamente casos de contagiados, de fallecidos y de ya curados tiene Israel hoy? Y si son muchos o pocos en comparación con el entorno geográfico en el que se sitúa Israel, de los países de su región. Sí, gracias. Pues, Israel, quiero empezar por decir que Israel se encuentra estos días en las etapas finales de la primera ola de contagio. Suposamos que es una primera ola. Y hasta hoy hemos tenido un poco más de 16, 500 contagiados. En cuanto a los muertos, en los últimos días fallecieron alrededor de dos, tres personas por día. Y en total tenemos unos 258 muertos. O, si lo vemos por millón de habitantes, hablamos de menos que 30 casos por millón. El ritmo de los contagios se encuentra estos días por debajo del 0.2. Y nada más para recordar, el ritmo de uno dice que un contagiado puede transmitir o contagiar a otra persona. Entonces, en el 0.2 quiere decir que casi no hay nuevos contagios. Y de hecho, desde ayer hemos tenido 20 casos nuevos. Y en total tenemos ya 12.000 curados, algo más de 4.300 casos activos. De ellos, 67 en cuidados intensivos y 58 personas que necesitan respiradores. Y los números siguen bajando cada día. Otra estatística que tengo aquí es que la edad media de los fallecidos es de 81 años, 83 para las mujeres, 80 para los hombres. Así que el gobierno se permite asumir algún riesgo y relajar muchas de las medidas del confinamiento y de las restricciones de actividades. Vale la pena subrayar una de las diferencias sustanciales entre Israel y otros países desarrollados. Y es que la población israelí es mucho más joven que la de otros países de la OECD. La mediana de la edad en Israel es de 30 años y una proyección al año 2050 dice que así seguirá con 30 años. Mientras que la mediana de la edad en los países OECD es ahora de 40 años. En el caso español es que ahora la mediana es de 44 años y para 2050 se proyecta una edad de 49. En cuanto a los países del Oriente Medio, no sabemos las estadísticas verdaderas, no solo por motivos de censura, sino también por falta de una política sistemática de pruebas en estos países. Pero es cierto que en términos relativos no hay muchos casos en los países vecinos. Por el momento es difícil determinar la explicación de este reducido número de casos. Puede que el clima cálido ayude o puede que influya la juventud de las poblaciones otra vez con una baja proporción de gente mayor. Sí sabemos que Irán es sin duda el país más afectado. Estos días hay una nueva erupción en Jordania, aparentemente por pasajeros llegados de Arabia Saudita. En Arabia Saudita la tasa diaria sigue creciendo. Los números están creciendo también en Marruecos, Argelia. Y en la autoridad palestina, en los últimos días, casi no hay nuevos casos. En cualquier caso, en casi todos los países de la región, los regímenes han tomado medidas tipo confinamiento social, clausura de escuelas, de mezquitas, minimización de actos públicos para tratar de contener el contagio. Y ahora que estamos en el mes de Ramadán, todos imponen dichas medidas con más vigilancia. Muy interesante. Yo creo que todo lo que has dicho también, la importancia de disminuir la tasa de contagio. Esa es una de las claves. Y luego el dato, que es objetivo, que es el grado de juventud de una población. Es una realidad que esta enfermedad ataca más a las personas de cierta edad, con lo cual en los países que tienen una media más joven, el grado o la incidencia de mortandad es mucho menor. Has descrito una situación en Israel y también en países cercanos, pero dime exactamente cuáles han sido las principales medidas que tu gobierno, que el gobierno de Israel ha adoptado después de ese primer caso del 21 de febrero. Y si, como yo creo que se han demostrado eficaces, pero cuáles han sido esas medidas que han llevado a esta eficacia en la lucha contra el COVID. Bueno, el primer caso en Israel se detectó en febrero fue de un pasajero que había regresado de Italia. Y es un dato importante, porque la primera, y en mi opinión, la medida más eficaz, eficiente e importante, ha sido la de parar los vuelos desde y hacia los países con alta tasa de contagios. Y esta decisión se adoptó a principios de marzo y a principios de marzo casi nadie en Israel pensaba que es necesario. Pero con la divulgación de la pandemia íbamos cerrando más y más rutas aéreas. Y además, todos los pasajeros que regresaban a Israel tuvieron que pasar una cuarentena obligatoria de 14 días. Esta medida sigue vigente hasta ahora. En paralelo, las autoridades de salud hicieron una investigación epidemiológica muy contundente para detectar a todas las personas con las cuales los contagiados habían estado en contacto, para que aquellos entraran también en cuarentena. La identidad de cada uno de los contagiados identificados se comunicaba públicamente por si acaso alguien de los posibles contactos no estaba contactado por las autoridades que lo supieran. El primer caso de un contagiado sin que se supiera el origen de la infección fue el 8 de marzo y este es el enfermo número 45. También a principios de marzo se celebró Purim, el carnaval judío y una semana después ya se identificaron más casos con focos en algunas de las comunidades ultraortodoxas. y entonces tuvimos que tener medidas más restrictivas. Así que desde el 15 de marzo se establecieron ya medidas muy severas de confinamiento y para poder salir a los espacios públicos con medidas adicionales para asegurar un confinamiento más severo en los focos de erupción de la pandemia, así como un toque de queda durante la semana de Pascua Judía y el Día de Independencia. Por último, la decisión de aumentar el número de las pruebas diagnósticas ha sido muy importante en la detección y prevención del contagio. El ideal sería realizar unas 30.000 pruebas diarias en la situación israelí y recibir los resultados en 12 horas. Todavía no hemos alcanzado la capacidad de tener 30.000 pruebas. Hoy estamos a unas 10.000 pruebas y en los últimos días se hacen menos, pero sí hemos alcanzado a tener resultado en 12 horas. Y las últimas estadísticas son que aproximadamente el 0,5% de las pruebas salen positivas en Israel. Qué interesante. Yo recuerdo perfectamente, embajador, el día que se cerró efectivamente el aeropuerto de Tel Aviv para muchos vuelos, entre ellos de representantes de España, y sinceramente nos sorprendió, nos pareció algo. Digo, hay que ir tan lejos, tenemos que llegar a este punto. Lo cual demuestra, yo creo, también lo imprevisible de esta crisis. Cuando Israel tomó esas medidas, muchos pensamos que era tal vez demasiado, ir demasiado lejos en un sistema global de libertades que limitaría. Bueno, pues al final eso ha tenido unas consecuencias positivas y es evidente. Y se me ocurre, al hilo de lo que has dicho y antes de plantearte la primera cuestión, has hablado de cómo la gente ha tenido que estar confinada, en cuarentena, y mi pregunta es, ¿cómo ha respondido la sociedad civil israelí ante esto? Porque Israel, tenemos la imagen de un pueblo de gente que es muy independiente, me va muy por su cuenta, con un carácter muy vivo, pero al mismo tiempo que está acostumbrado a situaciones de crisis y de emergencia. Entonces, ¿ha sabido responder en esta crisis y emergencia como en otras ocasiones y ser, digamos, un pueblo disciplinado? Yo creo que hemos tenido muchísimos escépticos en Israel, pero con el pasado de los días y cada día más y más contagiados, creo que la población sí ha aprendido de aceptar la situación. Y es que hemos tenido muchísima gente que estaba de vacaciones, fines de febrero y principios de marzo. Y con cada avión que regresaba a Israel, teníamos más y más contagiados. Entonces, muy rápidamente, la gente entendió que estaba muy importante. Y luego, de las medidas adotadas por el gobierno que tú has descrito, pero yo quería destacar una y que me la comentaras, porque tal vez una de las que ha dado más que hablar fue la que se tomó el día 15 de marzo, cuando el gobierno de Israel propuso permitir que el Servicio de Seguridad Interna, SHIBET, rastreara los movimientos anteriores de personas diagnosticadas con coronavirus a través de sus teléfonos móviles. ¿Cuál era exactamente el objetivo de esta medida y qué repercusiones ha tenido? Sí. Pues ya he dicho que la investigación epidemiológica para detectar a todas las personas con las cuales los contagiados habían estado en contacto es una parte importante de la estrategia israelí para combatir el COVID-19. La aplicación desarrollada a partir de una tecnología de los servicios de inteligencia israelíes ha sido utilizada para rastrear a todos los contactos de los contagiados en el tiempo más corto posible, porque el tiempo es un factor clave para llegar a ellos en tiempo, para que ellos no contagiaban más personas. El ideal es localizarlos dentro de las primeras 36 horas y aún mejor dentro de 24 horas. La rapidez, como dije, es una clave para contener la pandemia. De todas maneras, alrededor de un 50% de los contagiados fueron detectados por la app. Y hay que subrayar que no toda la gente en Israel, especialmente la gente que son ultraortodoxos, ellos no tienen los móviles modernos y entonces ellos no tienen apps. Así que no toda la gente tiene esta app especial y no se pudo usar para todos, pero sí es importante. Y además, desde el principio, las autoridades israelíes han declarado que el uso de dicha app se mantendría solo durante unas semanas, hasta el 30 de abril. Hace dos semanas, el gobierno prolongó el decreto para unas semanas más, pero es posible que, si quieren prolongarlo más, tendrán que proponer una ley ante el Parlamento, ante la CNESEC, que permita el uso de la app por un periodo más largo. De todo modo, ya que la investigación epidemiológica es tan importante, el Ministerio de Salud ha desarrollado otra aplicación voluntaria para detectar y mitigar contagios. Y esta app es utilizada por el público en Israel y sé que hay también apps similares en otros países que están siendo utilizadas. Sin embargo, la sociedad israelí, así como los españoles, otras sociedades, mantienen un debate sobre los aparentes desafíos a la democracia que surgen del uso de ciertas tecnologías al servicio de una gestión contundente de la pandemia. Es un desafío que todos nosotros tendremos que afrontar, buscando dentro de nuestras sociedades, dentro de la espera legal, ética y política, el correcto equilibrio y el marco dentro del cual deberíamos operar. Es evidente y es una cuestión además que nos afecta a todos y en todos los ámbitos. Son situaciones nuevas, extraordinarias, que incluso pensábamos que no viviríamos nunca, que nuestra generación y la generación anterior vivía ya en un estatus, en un grado de libertades, de derechos y casi de privilegios en muchos momentos. Pero hoy en día probablemente se replantearán muchas cuestiones. Una de ellas es esta, efectivamente, es el derecho a la intimidad y el derecho a la libre circulación. Hablaremos luego de eso. Es evidente que esto es una crisis sanitaria y también porque está vinculada sobre todo a la enfermedad que padecen las personas y por eso yo quería preguntarte algo muy específico que es el sistema israelí de salud. ¿Cómo funciona? ¿Es un sistema que tiene prestigio, que funciona bien? ¿En qué está basado? ¿Es un sistema que tiene evidentemente un origen público, pero hay también una sanidad privada en Israel? ¿Cómo se combina todo esto y cómo ha reaccionado este sistema de salud israelí frente a la crisis del coronavirus? Sí, tienes razón. El sistema de salud israelí sí tiene una base de los principios socialistas de Israel, así que toda la gente está cobrada por un seguro básico. Lo que pasa es que en Israel de manera muy similar a lo que ocurrió en España y en otros países, las restricciones y la parada radical de la economía fueron adoptadas porque la evaluación de las autoridades sanitarias fue que no podríamos soportar un exceso de casos con necesidad de UCI. y aquí llegamos al hecho de que creo que también de un modo muy similar con que pasó en otros países. En la última década en Israel el presupuesto destinado a salud no ha crecido y si lo comparamos tengo aquí estatísticas si lo comparamos al porcentaje del PIB que Israel dedicó a la salud en comparación con otra vez los países del OCDE nosotros hemos dedicado un 7,4% del PIB el promedio del OCDE fue de 8,9% y quizá el dato más relevante es del número de UCI por mil habitantes que en Israel es de 12,2 o si lo corregimos por la mediana de la edad es de 2,5 así como en España pero más bajo que el promedio del 3,6% de los países OCDE es decir que hemos empezado de un punto bastante bajo y por eso la preocupación primaria del gobierno ha sido doblegar la curva de los contagiados ahora que ya estamos en la fase de desescalada sabemos que desde un punto de vista de la salud pública la pandemia está contenida mientras el ritmo de contagios se mantenga por debajo de 1 como ya hemos comentado que ahora es 0,2 que haya menos de 100 contagios por día en el caso israelí que ahora tenemos 20 y que haya menos de 300 pacientes en UCI ahora tenemos 60 son hechos muy importantes que ahora el sistema va a que seguir ahora el otro desafío que tenemos es el número mínimo de pruebas diagnósticas diarias que hay que hacer para controlar la tasa de contagio así como en otros países en el ritmo actual de pruebas nos encontramos en más o menos y no sé si es la última cifra pero 35 mil pruebas por millón de habitantes que es una de las tasas más elevadas del mundo es decir que estamos bien en resumen en términos de estrategia de salud nos centramos en la investigación y desarrollo tanto de vacunas como de fármacos para atestar la enfermedad hasta que se encuentre la vacuna pero además tenemos que tomar medidas para la prevención a través de pruebas eficaces rápidas investigación epidemiológica como acabo de mencionar y distancia social las mascarillas todas las medidas que todo el mundo está adoptando y en los últimos meses en los últimos dos meses tengo que decir el sistema de salud israelí ha recibido presupuestos sustanciales pero no suficientes y el reto actual es llegar al otoño la temporada en la cual se supone se presupone que habrá otra erupción de la pandemia con una cantidad adecuada de vacunas contra la gripe y con más camas en los departamentos de medicina interna y en los UCI y es algo que es un reto bastante grande hoy se publicó una opinión de que dentro de 140 días tenemos que perdón tenemos que estar capaces de tener un sistema amplio de detección de contagios de tratamiento de los enfermos de procuración de material sanitario y fármacos de colección de información sobre la enfermedad más datos para saber cómo combatirla y también es muy importante los informes e instrucciones al público que sean transparentes que sean contundences entonces todos estos retos tienen que ver también con presupuestos que por el momento no están no sabemos si habrán o no y como sabes desde pasado mañana vamos a tener un gobierno y ojalá tendremos esto y un presupuesto muy bien es un gran reto todo lo que plantea Rodica un gran reto como país desde el punto de vista de política sanitaria y de atención al público de esa sanidad para que siga manteniendo ese alto grado de eficacia y ahora te voy a preguntar por algo que es de un poco de la actualidad de lo que he leído estos días haciendo un seguimiento de la prensa y estos últimos días salían noticias sobre Israel y sobre el COVID y hablaba de que dos importantes compañías israelíes habían desarrollado unos detectores de síntomas de coronavirus que permitían a los médicos identificar de forma remota los síntomas sospechosos del COVID 19 también comentábamos antes que hoy salía en varios periódicos españoles que algunas empresas no sé si las mismas u otras pero que estaban experimentando con tejidos de plasma y con tejidos de placenta no tanto por lo menos yo lo que leo no era tanto para vacunas sino más bien para una digamos inocularlo al enfermo y eso que creara una inmunidad hacia la enfermedad entonces mi pregunta sería cuáles son esos nuevos enfoques tecnológico científicos que se dan en Israel en la lucha contra el COVID y Israel es un país de I más D es un país innovador por definición en los últimos años tú has hablado de esa innovación referida a las apps por ejemplo la tecnología más referida a ese mundo virtual pero hablemos también de tecnología biotecnología o sea cómo está trabajando Israel en lo que es medicinas y en lo que es vacuna de cara al COVID por supuesto que estamos orgullosos de estas noticias y existen por ejemplo los anuncios por parte del centro de investigación MIGAL y del instituto de investigación biológica de los notables avances para lograr una vacuna pero por el momento se encuentran en etapas de registro de patentes y antes de estar probadas en el cuerpo humano entonces todas estas noticias son maravillosas pero todavía no hemos llegado a la solución probada y aprobada hay también otras iniciativas que también son importantes porque nos falta no solamente la vacuna o los fármacos nos faltan también como he mencionado las pruebas nos faltan el material sanitario y hay por ejemplo un grupo de ingenieros que han desarrollado y producido en impresoras de tres dimensiones material sanitario que ya están en uso en algunos hospitales de Israel también hay otras iniciativas hay una empresa Diagnostic Robotics que ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial para pronosticar posibles focos de erupción de la pandemia y entonces todos estos se mueven en muchas direcciones creo que lo maravilloso de la comunidad científica es que por el momento es de las muy pocas comunidades internacionales que están no solamente comprometidas sino también muy exitosa en aunar esfuerzos para lograr medicamentos vacunas y tecnologías en contra del COVID-19 y en el menor tiempo posible así que los científicos israelíes están trabajando en equipo dentro de Israel así como con socios en otros países hace una semana Israel se unió a la iniciativa internacional liderada por la Unión Europea en el desarrollo de fármacos y vacunas contra el COVID-19 con una financiación de 50 millones de euros que para el presupuesto israelí no es algo pequeño y nosotros como embajada tratamos de apoyar colaboraciones entre empresas y científicos israelíes y sus homólogos españoles a través de nuestros lazos con los diferentes ministerios con las instituciones públicas con compañías etcétera tanto nacionales como locales también apoyamos la organización de informes y conferencias por expertos israelíes sobre diferentes aspectos de la lucha contra el virus incluso en temas de apoyo psicológico el uso de big data para analizar pandemia etcétera porque esta crisis tiene muchas diferentes facetas no es unilateral en lo sanitario o económico y me permito sugerir que si hay gente interesada en colaborar con israel en estos u otros temas que se pongan en contacto con nosotros muy bien te digo que te brillan especialmente los ojos cuando hablas de la comunidad científica se nota que te emociona y que te sientes parte de ella pero vamos de momento nos sirves como diplomática ya volverás más adelante a la comunidad científica has hablado mucho de lo que son medidas en el campo sanitario en el campo de la salud pero te quería preguntar ¿tú crees que hay algún otro campo que no sea estrictamente el de la salud en el que Israel haya tomado medidas para gestionar esta crisis? bueno yo diría que nosotros somos una sociedad muy resiliente quizás tenemos en nuestro ADN la habilidad de superar tiempos de crisis por las la multitud de crisis que hemos tenido desde el establecimiento del país pero tampoco nosotros sabemos cómo combatir algo que no nos queda claro cuánto tiempo durará y si no regresará dentro de algunas semanas o algunos meses o no sabemos pero somos optimistas por naturaleza tenemos un buen sentido de humor como se puede ver en las redes sociales o en los programas satíricos y además hay en hay en israel mucha gente voluntaria y un compromiso muy grande con los menos privilegiados de nuestra sociedad y esto de verdad anima a mucha gente hay tantas iniciativas de ONG israelí que verdaderamente es algo muy que a mí me conmueve mucho además como mencioné pasado mañana tendremos ya espero el nuevo gobierno que nos da más estabilidad política que nos faltaba desde el último año y lo que nos anima ahora es la relativa relajación de las normas de emergencia por otro lado tenemos un enorme desafío en cuanto a nuestra economía como todos sí está claro qué bueno eso que dices esa idea de por fin tener un gobierno verdad que ese ansia de tener un gobierno son sensaciones bueno los españoles no te entienden muy bien lo entendemos perfectamente bien has apuntado ya desde un principio las consecuencias económicas de esta pandemia que todavía son las consecuencias muy abiertas no somos conscientes de lo que puede ocurrirnos y nos abrimos con exactitud cuáles serán esas consecuencias reales hasta que haya un análisis posterior y veamos realmente cuánto daño se ha hecho al tejido económico al tejido productivo de hecho ya hay economistas que hablan de un proceso de desglobalización como un paso atrás a esa marcha hacia el mundo del intercambio libre de productos de ideas de todo ese mundo digamos abierto a una economía liberalizada en todos los sentidos corre cierto peligro en estos momentos Israel es una economía que dio un salto en su momento y dio un salto decidido por la modernización por la tecnología y es una economía muy abierta o sea que vive de cara al mundo yo creo que aguantaría muy mal la vuelta a la autarquía o sea al cierre al producto interno y esa idea de no comerciar y no tener relaciones con el mundo exterior entonces ¿cómo ves tú las medidas que puede adoptar Israel para preservar su identidad económica y esa idea económica no se vea afectada por tal vez esa vuelta a una especie de nacionalismo económico que los países se cierren más tienes toda la razón y creo que uno de los efectos de la crisis ha sido que cada país está repensando su autosuficiencia diría yo especialmente en temas de salud o materiales que están ligados con la salud o la posibilidad de una producción autonómica en tiempos de crisis pero es cierto que la economía israelí así como la economía española está muy dependiente de los lazos con otros países y ahora creo que una de las lecciones que quizá no quizá por cierto está válida también para España es que la estrategia de salida trata de encontrar el punto entre la necesidad de no agotar el sistema de salud y también un punto que no hemos mencionado es de permitir al sistema de salud tratar las enfermedades de siempre eso quiere decir no agotar el sistema y por otro lado minimizar el impacto negativo sobre la economía claro y al mismo tiempo no imponer a la población medidas exageradas y es un equilibrio muy muy delicado y no creo que hay alguien que sabe exactamente cómo hacerlo y aquí estamos todos tratando de hacer lo mejor que podemos en nuestro caso entendemos que a medio largo plazo los sectores más afectados pueden ser las industrias de transporte de turismo de construcción y las pymes creo que de modo similar a a España pero la economía israelí no es idéntica a la española por ejemplo en Israel el turismo es nada más 2% del PIB mientras que aquí son a menos 12% por lo que sé yo en el caso israelí la locomotora sigue siendo la alta tecnología que parece ser uno de los sectores menos afectados entonces a medio largo plazo es una buena noticia para nosotros mientras el gobierno ha aprobado un paquete de unos 25 millones de euros que son 5,5% del PIB israelí para apoyar a las pymes y autónomos según criterios publicados el paquete incluye también el pago de paro para gente que ha perdido su empleo y estamos hablando de una tasa de desempleo de un 27% cuando empezamos el año con 3,9% que no es desempleo pero ahora tenemos más que un millón de desempleados así que en las últimas dos semanas hemos puesto en marcha las diferentes industrias y hemos abierto tiendas y centros comerciales para que la mayor parte de las pymes sobreviva estamos en las primeras etapas de reabrir el sistema educativo para colegios de clases de primaria que es una decisión que tiene un impacto importante sobre las posibilidades de los padres de reincorporarse a sus puestos de trabajo pero hay una discusión bastante larga dentro de la población si no es demasiado temprano abrir las escuelas o cómo organizarnos además desde el inicio de la crisis seguimos con atención la forma en que otros gobiernos la están gobernando para aprender de sus buenas prácticas que es también una lección bastante importante no salíamos de un modo informal con Austria Dinamarca República Checa Grecia Australia y Nueva Zelanda que son democracias con la mayoría de ellas con poblaciones de tamaño similar a la de Israel que han tomado medidas similares para contener la pandemia y están relajando el estado de alarma con Grecia y Chipre estamos buscando vías para revitalizar el turismo según los nuevos estándares de salud en tiempos de pandemia si estamos hablando de islas de salud no sé exactamente todos los detalles pero estamos en eso ahora en términos macroeconómicos para 2020 están previstos un déficit de unos 11 o 12 por ciento del PIB una bajada del PIB de hasta un 6 por ciento cuando en los principios del año el pronóstico era de un crecimiento de casi 3 por ciento y la deuda pública llegará a 75 por ciento del PIB y hace dos meses era de 60 por ciento si todo va bien esperemos 20-21 esté un año de crecimiento fuerte pero nadie lo sabe por el momento Impresionante Rodica sobre todo el dato que has dado algo impensable en Israel 27 por ciento de paro bueno sabemos que es una cifra efímera y que muy probablemente en unos meses si hay una recuperación económica esta cifra bajará rápidamente pero no deja de ser muy sorprendente como decías en un país donde está técnico no había desempleo prácticamente es muy importante y respecto al turismo es cierto lo que dices que aunque Israel no sea un factor en los sectores más predominantes en sus ingresos pero no olvides que Israel también aporta mucho turismo fuera de Israel y el turismo de Israel también es un turismo que busca un objetivo bueno busca el objetivo de todo turista que es pasar sus vacaciones en su tiempo libre añadir un factor seguridad puede ir un sector seguro yo creo que es un turismo de clases medias con una capacidad adquisitiva media alta tampoco digamos de gran lujo pero que aporta mucho allá donde va yo creo que una vez que Israel pueda volver a aportar incluso en muchos países de la región el turismo siempre es una barrera perdón es un instrumento para romper barreras y para interculturalizar a la gente y Israel ha aportado mucho en ese sentido bien y entonces yendo ya a la última fase que sería yo quiero entrar en la fase de desescalada final y ceñirme ya más al tema de relación con España y sería lo siguiente plantearte una cuestión que sea cómo podrían colaborar Israel y España para compartir experiencias que ayuden al fin de la pandemia en esta fase en principio de desescalada no quiero decir fase final porque como tú dices todavía no lo sabemos pero sí hemos iniciado una desescalada y conseguir que esa pandemia vaya a menos y también conseguir un mayor bienestar de sus ciudadanos a través de una colaboración estrecha ¿cómo lo ves tú? yo creo que la crisis actual de hecho nos abre nuevas oportunidades de colaboración como hemos comentado hay muchas cosas que tenemos ahora en común o mucho más cosas que tenemos en común porque somos dos países democráticos con muchos vínculos establecidos ya con dilemas similares y ahora frente a los nuevos desafíos tenemos mucho que cambiar ideas y colaborar y estoy segura de que pondremos en marcha proyectos conjuntos en diversos temas a nivel científico sanitario turístico empresarial educacional evidentemente lo de innovación y hay tantas muchas otras cosas que podemos hacer ahora juntos es muy interesante estas semanas hemos retomado el diálogo entre los ministerios de asuntos exteriores por medios telemáticos y es otra señal de los cambios que estamos viviendo también en el mundo diplomático y yo creo que a través de este diálogo así como de otras maneras vamos estableciendo una agenda más actual más centrada en nuestras necesidades actuales nuestros intereses comunes entonces como siempre una crisis es también una oportunidad y creo que ambos lados lo estamos viendo de una manera muy similar muy bien pues Rodica yo creo que has dado una visión muy general pero muy concreta al mismo tiempo que hemos encontrado una visión completa de cuál ha sido la reacción de Israel ante el coronavirus cómo se ha gestionado cómo lo ha vivido el gobierno y la sociedad israelí y ahora yo creo si te parece que vamos a entrar a las preguntas del público que me van llegando y que te voy a ir resumiendo algunas de ellas y tú contestas por tu parte en primer lugar está con nosotros el embajador Gómez Acebo desde Israel es el embajador de España de Israel y plantea primero hace mención a algo yo creo que tú has comentado que es la empresa la empresa Pluristem que ha recibido 50 millones de la Unión Europea para investigar contra el coronavirus yo creo que esto tú ya lo has mencionado y luego pero el embajador también nos pregunta por la aportación de los médicos y del sector árabe israelí en la gestión de la crisis gracias y saludos desde Madrid es una pregunta y es una cosa muy muy interesante porque los médicos árabes israelíes los médicos los enfermeros árabes israelíes hacen una parte muy importante de los médicos en hospitales en general y ellos han trabajado estas semanas estos meses junto con sus homólogos judíos para combatir el COVID-19 siempre hemos sabido que los hospitales son un ambiente en donde la convivencia y la hermandad entre israelíes árabes y judíos es siempre algo impresionante en estos días aún más y creo que toda la población en Israel sí está muy orgullosa de tener esta colaboración y evidentemente para agradecer a todos los médicos todos los enfermos como aquí como alrededor del mundo claro que sí Abraham Benjio desde París nos plantea una cosa pero tal vez ya lo has respondido tú Israel dice Abraham Israel desempeña un papel importante en el esfuerzo mundial para encontrar una vacuna pero yo creo que tú ya has hecho referencia a eso sí pero todavía no podemos hacer ninguna promesa al respecto estamos todavía en la fase de probar eso en personas en seres humanos Isaac Cohen pregunta si un israelí se contagia en España ¿puede contar con los avances desarrollados por Israel? Bueno otra vez los avances están en una etapa de prueba todavía no no han sido implementados pero si hay una colaboración si hay un cambio de expertices entre Israel y España y además y lo sé por experiencia porque nos ha tocado muy fuerte a la embajada de Israel y hemos sido atendidos atendidos por los médicos y los enfermos aquí en España en Madrid de un modo excepcional y tuvimos algunas personas en hospital otras que fueron enfermos en casa entonces sé de primera mano que el nivel médico aquí en España también es de gran nivel sé que parte de tu personal en la embajada ha estado ha padecido la enfermedad y la ha superado felizmente más de 50% sí muy bien Cristina nos pregunta sobre las mascarillas que se están investigando y utilizando en Israel y cómo acceden los israelíes tanto a las mascarillas como a otras medidas de prevención ahora en Israel es obligatorio portar mascarillas fuera de la casa evidentemente también en lugares de trabajo en las oficinas toda la gente está con mascarillas es una realidad del mundo entero entonces estamos bien al principio no hemos tenido bastante mascarillas pero ahora estamos bien con las mascarillas con todo muy bien Avi Ben Sol también incide en un tema y yo creo que ya hemos hablado que es teniendo en cuenta los importantes avances que se están dando en Israel sería presudado decir que antes del próximo invierno Israel habrá sacado algún medicamento para curar en parte el coronavirus ya lo has dicho ojalá sí ojalá ojalá pero no tenemos datos al respecto Patricia Baiz comenta que al ser que también ha sido un comentario que has hecho tú que al ser la población más joven en Israel ha ayudado a que evolucionara más rápido la cura que la gente se curara antes y además que tenía más medios preparados si la embajona quiere comentar algo sobre esto además de felicitarle por la charla pero yo creo que también has comentado ya el hecho de los jóvenes lo más importante ahora es de verdad tener bastantes vacunas de gripe para el otoño es cierto temporada de gripe sí otra pregunta de Abby que dice podría dar algún detalle de la vuelta a los colegios y escuelas infantiles en Israel por el momento tenemos parte de los colegios que han regresado a trabajar esta semana y también las clases primera hasta tercera de primaria para las próximas semanas no estoy segura si la próxima o la que viene después ya se se plantea el regreso de las clases de la cuarta hasta la sexta de primaria los de secundaria están estudiando con por por el el ordenador como en otros lugares del mundo se está pensando en cambiar los días que los grupos de los más jóvenes no ven a la escuela en los mismos días que el grupo de más grandes pero por el momento no tenemos muy claro la idea como como lo haremos para la próxima semana y hay hay cambios de día en día es es que todo es por tratar de solucionar yendo ¿no? Muy bien pues yo con esto concluimos embajadora yo creo como comentaba antes hemos hecho un amplio barrido tú has hecho sobre todo un amplio barrido de todos los aspectos sociales sanitarios políticos o económicos de esta crisis hemos dado también cancha a todo el mundo para las preguntas que se nos podían plantear y te emplazo a que continuemos hablando de este tema ojalá que dentro de nada dentro de poco analicemos este tema y veamos que esa cifra del 27% de paro ha desaparecido ha vuelto no solo al 3% sino menos del 3% que los turistas españoles volverán a Israel a Tierra Santa o a las playas de Tel Aviv da igual el motivo y que los israelíes volverán a venir a Barcelona a Madrid o al Pirineo o a un clásico Barcelona Real Madrid que se volverá a celebrar y estará lleno de israelíes que ya sabes que es algo muy habitual entonces que volvamos a nuestra rutina claro que sí y que aprendamos de todo lo que dices de eso bueno que nos ha dado la crisis la tecnología de haber echado lazos en muchos ámbitos y que eso se mantenga luego cuando volvamos al mundo real que lo que nos ha regalado la realidad virtual se mantenga algo más para concluir Radica nada más que muchas gracias para la oportunidad de conversar y que es un desafío que nos une y bueno tenemos que seguir adelante y ser más fuertes claro que sí muchísimas gracias y a todos ustedes muchas gracias por su atención y a todos ustedes y a todos ustedes Gracias.